Es el tema del petróleo, que lejos de nosotros tener en un presupuesto, sobre todo en un presupuesto para el 2022, vamos a tener una media del petróleo, 63 dólares el barril. Al día de hoy él está en 83, es decir, 20 dólares más. Es decir, es una situación un poco difícil. Pero miren, en cuanto a tu pregunta, quiero decirte que valoro de manera muy positiva la actitud del presidente de la República de escuchar de forma coyuntural, y de forma coyuntural porque escuchó todos los sectores y entendió que no era el mejor momento de promover una reforma fiscal que tanto se ha querido implementar en la República Dominicana desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012. Es decir, esa era la ley que marcaba la ruta a seguir en el punto de vista económico con algunas grandes reformas estructurales. El presidente Binader ha encaminado desde su llegada al gobierno, a pesar de la pandemia, acciones para... ...de esa gran reforma que por años se ha estado pidiendo. Lamentablemente, el gobierno ha ido haciendo su parte, no se ha dado las condiciones para hacer la reforma fiscal desde el punto de vista de la parte impositiva, pero sí del gasto, como lo he estado haciendo con las reformas de los estructurales que se ha llevado a cabo, desmontando algunos ministerios, algunas direcciones. Es decir, todo eso se ha estado haciendo. Lo veo positivo, ahora nos corresponderá a nosotros discutir cómo vamos a suplir los ingresos necesarios que necesita el gobierno y sobre todo con esa gran crisis que tú expresas, que se avecina y que todos estamos contentos de que va a ser así porque hay muchos precios de commodities que no tienen planes de bajar ahora, muy por el contrario, de subir, y los precios del petróleo siguen en arce. Entonces, nosotros vamos a tener que ajustarnos y ajustar la economía y acudir a algunos temas de financiamiento que no es lo más, lo que más le gusta a la gente, pero lamentablemente vamos a tener que discutir esa parte. A propósito de la necesidad de facilitar los fondos al Estado a través de distintos mecanismos, ya que no tendremos reforma fiscal, los senadores están proponiendo el proyecto de ley de exoneraciones. Me gustaría saber cómo valora usted este proyecto. ¿De las exoneraciones? ¿De las exoneraciones? No, ellos están promoviendo un proyecto de ley amplio. Exactamente. ¿Cómo valora usted este proyecto y todo lo que plantea esta pieza? Bueno, yo creo que eso debió ser parte de una discusión conjunta, tanto Cámara de Diputados como Senado de la República, aunque haya sido una propuesta por parte de ellos, porque modificar algunas leyes que tienen ciertos incentivos fiscales hay que hacerlo, pero hay que ver cuáles sí y cuáles no, a cuáles adecuarlas y cuáles no hay que adecuarlas, porque no podemos seguir teniendo una economía como en los tiempos primitivos, que se crearon incentivos de leyes, muchísimos incentivos, se han mantenido a través del tiempo, pero ya la economía de la República Dominicana no es una economía primitiva, porque ya aquí todos tenemos facilidades de financiamiento, facilidades de la tecnología, acceso a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la industria, entonces si hay incentivos que hay que revisarlo, debimos habernos abocado nosotros a hacerlo en conjunto, reitero, pero como no lo hicimos en conjunto, ellos te han compelido a aprobarlo y nosotros a discutirlo ya con la Cámara de Diputados. En mi caso, no quiero emitir juicio a priori, porque me puede tocar a mí ser, digo, como presidente de la Comisión de Hacienda, me tocaría a mí encabezar el tema de la discusión, entonces si yo externo un criterio, en el momento me descartaría a mí para yo poder encaminar acciones tendentes a buscarle solución a ese proyecto de ley que va a haber que darse una mesa de negociación con diferentes sectores. Pero sin necesidad de adelantar una opinión, sin que vaya a ocurrir lo que está planteando, ¿tendría sentido en este momento un proyecto que plantea eliminar el 100% de las exenciones como plantea este proyecto? Bueno, ¿cómo te digo? Si yo digo no, retajantemente, ya estoy poniendo un juicio con relación al proyecto. Yo prefiero que el proyecto, el Senado debe de aprobarlo, pues ya ellos que se plantearon, lo aprobaron en primera lectura, deben de aprobar en segunda lectura, llegará a la Cámara de Diputados. Nosotros nos plantearemos entonces cuando llegue allá en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que sí yo creo, que la República Dominicana no puede seguir con los altos niveles de, no de, ¿cómo explicarte? No son niveles de incentivo que tienes. Nosotros debemos de eficientizar la administración tributaria, ver los niveles de evasión a qué porcentaje podemos reducirlo y eficientizarse como lo ha venido haciendo, porque hay que reconocer en el director de aduana y el director de impuestos internos, ambos han hecho un esfuerzo extraordinario para poder mantener los niveles de recaudación a los niveles que están y inclusive llevarlo a los niveles donde están ahora mismo. Aunque hay coyunturas que han favorecido a unos y otros, pero la eficientización de la administración tributaria hay que reconocer que se ha llevado a cabo y han hecho un gran trabajo ellos. Entonces nosotros lo que tenemos como Congreso es que aupar y crear las condiciones para que ellos puedan seguir haciendo ese trabajo y ver entonces ya después de ahí qué puede faltar y qué puede mejorarse. Diputado, a mí me cuesta un poco hacerle esta pregunta que le voy a hacer porque yo me imagino que se la han hecho ya 50 veces, pero probablemente los que nos escuchan a nosotros no han escuchado esas otras 50 veces anteriores y tiene que ver con el tema de las extensiones de vehículos, no de los parlamentarios, sino de todos los funcionarios del país que cuentan con ese beneficio. Y le voy a hacer la pregunta de una manera distinta. ¿Qué plantearía usted para que, sin que los parlamentarios dejen de contar con un vehículo que le permita ejercer sus funciones en las mejores condiciones, no se presente esa distorsión que hay en este momento con esas extensiones? Mira, en el seno de la comisión se estuvo discutiendo un tema, ese tema, específicamente de un proyecto de ley a propuesta de Benedito Hernández de Santiago y lo discutimos el tema, es decir, estuvimos discutiéndolo con él. Obviamente hubieron algunos pronunciamientos que se salieron del contexto de la discusión porque ese es un tema que genera pasiones, sobre todo porque quieren crear un ambiente timorato, vamos a decirlo así, a los diputados, es decir, que quieren decir que nosotros somos lo peor, que tenemos tantos privilegios, que hay tantos privilegios los diputados. Y obviamente yo creo que la posición que tenemos nosotros es un poquito incómoda en cuanto al decir, no, vamos a quitarle la exoneración a todo el mundo, porque lo que se puede interpretar es, bueno, como la gente está pidiendo que nos la quiten a nosotros, nosotros queremos quitársela a todos. No, yo creo que eso es un mal que se viene tratando por año, que a partir del Congreso que surge en el 2024, debe de venir sin esas distorsiones, pero también deben de corregirse, perdón, otras distorsiones que tienen las exenciones fiscales a otro determinado funcionario, porque existen otros funcionarios, pero más hincapié hacen hacia los diputados porque lo que debemos de llevar la voz cantante en cuanto a no tenerlo para exigir que otros no lo tengan, somos nosotros porque somos los reales representantes del pueblo, como principal poder del Estado, debemos de llevar, practicar con el ejemplo, haciendo las cosas que tenemos. A ver si usted está de acuerdo conmigo, no bastaría con prohibir que esas exenciones sean vendidas a terceros, o sea, porque está muy bien, yo particularmente, en mi opinión personal, y excúseme por hablar en primera persona, pero en mi opinión personal, está bien que un diputado tenga una exención para comprar un vehículo, está bien, pero que le permitan venderlo a un tercero para aprovecharse también económicamente de eso, yo creo que allí es que está la distorsión. Yo no digo que tanto venderla, es un tema de ellos, muchos de nosotros cedemos las generaciones por algún acuerdo que hacemos con alguien, y la posición económica para, si tú, por más que yo le busque y quiera justificar, no me voy a ver con agrado queriendo justificar algo que nosotros sabemos todos, que no es del todo adecuado. Ahora bien, hay que resolver el impasse, hay que resolver ese tema, y en mi caso, como presidente de la Comisión de Hacienda, en el caso de los miembros de la Comisión de Hacienda, estamos contentos de que de una vez y por todas vamos a asumir el compromiso de resolver eso. Ahora, hay muchas otras distorsiones que también deben de corregirse, porque en esto no se plantea un sacrificio fiscal para el Estado, si las generaciones de los diputados no implican un sacrificio para el Estado. Y tú dirás, Bertico, pero se trae un vehículo de lujo y no se pagan los impuestos. Es verdad, se trae un vehículo de lujo y no se pagan los impuestos. Ahora, ¿qué te garantiza a ti que ese vehículo lo van a traer si no se hiciera esa generación? No hay una garantía que vayan a traer ese vehículo si no se hiciera esa generación. No es verdad que si tú vas a traer algún, porque hay algunas personas que han traído, yo he visto ahí vehículos que cuestan 30 y 40 millones de pesos importados. Rolls-Royce, 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 Macerati, Lamborghini. nadie, si hay personas que no te van a traer ese vehículo si no tienen esa facilidad para traerla. Ahora, lo que sí tú puedes contar es que hay otras cosas que cuando están aquí deben de generar el ingreso al fisco. para mí, en eso no supone nada de eso. Para mí, yo creo que lo más idóneo y lo más correcto es que el Congreso debe de asumir su rol, debe de asumir la responsabilidad que se delega en nosotros cuando el ciudadano vota por nosotros en cuanto a depositar ese nivel de confianza y debemos de jugar nuestro rol en cuanto a la estructura se refiere y la estructura hay que proveerla de todos los mecanismos necesarios para poder hacer un nivel de representación digno de las personas que votan por nosotros. Diputado, realmente estamos en unos tiempos que requieren observar bien nuestros gastos, nuestras inversiones y en el Congreso Nacional se aprueban nuestros préstamos. ¿Cómo va el rol fiscalizador de los diputados con todos los préstamos que se han aprobado hasta este momento? Mira, una de las cosas que más en mi caso como presidente de la Comisión de Hacienda que tengo un año y dos meses al frente de ella hemos reiterado a los diputados que a los préstamos le demos seguimiento. Dijimos que le demos seguimiento porque yo manejo la parte de la política pública y la parte procedimental del préstamo y la aprobación. Ahora, la ejecución del financiamiento le corresponde a el órgano que va a ejecutar ese financiamiento. Por ejemplo, se aprobó un préstamo para la CDEE para la colocación de 750.000 lámparas a nivel nacional así para alumbrado público. Eso es un programa que se va a desarrollar en diferentes etapas y es un préstamo que va a ser desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los préstamos del BIP son préstamos sagrados. ¿Qué yo le he dicho a los diputados, señores? Pidan a la CDEE cómo es el ciclo de colocación de las lámparas, cuánta corresponde y denle seguimiento a que se le coloquen las lámparas que están contenidas en el préstamo. Lo propio, hay algunos préstamos para proyectos de agua, por ejemplo. Esos préstamos que son sensibles y digo que son sensibles porque donde quiera que tú vas a llevar agua a una comunidad o vas a tener una solución de canal de riego y donde va a tener la posibilidad de crear las condiciones de que haya un riego mayor creando las condiciones de un canal y que pueda adiviar un río para que haya agua. Todos esos financiamientos buenos. Entonces, le corresponde al legislador de la demarcación donde van a hacer el proyecto, darle seguimiento a través de quién? De INAPA, en el caso de la casa. Pero yo creo que ahora los diputados han ido creando mayores niveles de conciencia con relación a los temas puntuales de lo que tiene que ver de su financiamiento que va en determinados proyectos de desarrollo. Ahora, hay financiamientos que van directamente a apoyo presupuestario que forman parte del complemento de los ingresos que faltan en el presupuesto. Es decir, si el presupuesto se va a financiar con 100 mil millones de pesos, esos 100 mil millones de pesos tienen que tomarlos, pero depositarlos al presupuesto y ya la distribución, eso depende del Ministerio de Planificación y Economía a través de la Dirección General del Presupuesto que a su vez Hacienda es la dependencia matriz para formular cualquier tipo de distribución y el ministro que tiene la potencia está para hacer cualquier observación y sugerencia para modificarlo. Pero en cuanto a la fiscalización, los legisladores están haciendo el trabajo y nosotros como miembros, como cabezas de la Comisión Permanente de Hacienda le hemos hecho el llamado de que lo estén haciendo. Porque no me corresponde a mí fiscalizarlo después que lo aprobamos. Diputado, ¿cómo puede o cómo califica usted esta legislatura del Congreso en este momento, de la Cámara de Diputados en particular? ¿Cómo vamos? ¿Qué cantidad de proyectos? Si es que tiene esas cifras en mente. ¿Vamos bien? ¿Vamos retrasados? ¿Cómo vamos? No, vamos bien. Es decir, se está trabajando el señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el equipo de los voceros que son los que manejan la Comisión Coordinadora y van estableciendo el orden de las prioridades de los proyectos que se estén conociendo allá. Han ido haciendo un gran trabajo. Todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados han jugado su error en la Comisión Coordinadora y también en el desarrollo y el curso de iniciativas sumamente importantes. Cada día que hay sesión se aprueban muchos proyectos de resoluciones en su mayoría. Hay iniciativas de leyes que se están trabajando en las comisiones. Las comisiones están haciendo reuniones periódicas de manera constante y masiva. En mi caso, por ejemplo, a veces me sorprendo que de 15 legisladores van 12 y en una ocasión llegaron ahí 13 porque es muy difícil tú reunir los 15 miembros de una comisión pero a veces te faltan uno un día, te faltan dos, te faltan tres pero me sorprende a veces que van 13 legisladores de 15 a la Comisión de Hacienda pero también como van a la Comisión de Hacienda van a otras comisiones también y tú ves un trabajo fluido lo que te da a ti que eso como resultado que se aprueben diferentes iniciativas en el hemiciclo. Es decir, ahora mismo se aprobó un proyecto de ley que tuvo que crearse un consenso rápido para poderlo aprobar que fue una ley que va a acentuar del pago de los impuestos sucesorales a los beneficiarios de los fondos de pensiones de los familiares fallecidos cuando lo vayan a retirar. Ese proyecto vino del Senado y se le habrán hecho una serie de modificaciones y el presidente de la Cámara muy hábilmente y digo hábilmente porque él vio que había diferencias y él dijo no, no, no vamos a hacer una cosa vamos a aprobarlo como vino del Senado desestimemos cualquier modificación que se haya hecho y ya cualquier otra modificación más fuerte la podríamos hacer en el contexto de la modificación a la 8701. todos estuvimos de acuerdo y es un proyecto que va a impactar de manera positiva en los ciudadanos que están solicitando el pago de esos recursos que están ahí que le dejaron sus familiares y no habían podido retirarlo y ahora van a tener más facilidad y no van a pagar ningún tipo de impuesto pero así como esa iniciativa hay muchas iniciativas que se están trabajando se han estado caminando y en esta legislatura al igual que en la otra va a ser mucho más productiva esta legislatura cuando termine en febrero que la legislatura anterior. Diputado se nos acaba el tiempo pero no quiero dejar de hacer este comentario me da la impresión de que los congresos anteriores eran como más divertidos había como más más discusiones entre ustedes ahora es raro ver una discusión entre un diputado y otro y que le griten uno al otro no 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 o es que ahora si están trabajando no 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 siempre se dan no se dan discusiones solo que ahora no se están dando tan árgidas como estuvieron dando en un momento determinado porque recuerda que las discusiones fuertes se dieron en el contexto de la de los temas de campaña cuando viene la campaña ahí es que empieza los ánimos se encrispan y hay oye me pasa de todo pero ahora mismo las cosas están controladas el manejo y la armonía que existe entre todos es muy buena el ánimo de cooperación tanto de los oficialistas como de la oposición y de la oposición con los oficialistas es muy buena van muy bien las cosas bueno muchísimas gracias diputado por atender a nuestra invitación invitado cuando usted quiera para conversar de todo lo que no conversamos hoy no 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 me haré de cuenta que hoy vine pero como que no pasé tiene que volver debo de volver debo de volver y darle mayor atención a las preguntas de ustedes y a los amigos radio oyentes que yo sé que claro esas líneas deben tener sus preguntas exactamente y eso es bueno no se mete hacia el escrutinio de la gente claro que sí gracias diputado antes de despedirnos Karina que ya no nos queda tiempo el listín diario acaba de de publicar el presidente Luis Abinader destituye por decreto a Serafín Canario de la Rosa de la Administración General de la Central Termoeléctrica Punta Catalina no se diga más para que no se diga más para que no se diga más